El presidente de la estatal YPFB informó que con Rusia, Gazprom, se firmó un acuerdo de precontrato de operaciones en el área de Bitiaqua, en Chukisaca. Esta área tiene recursos de 2.7 TCFs y se prevé la inversión de 1.220 millones de dólares. Esta inversión contempla la perforación de ocho pozos. Esta inversión contempla la perforación de ocho pozos. Inicialmente se va a perforar dos pozos exploratorios y luego vamos a tener la perforación de seis pozos de desarrollo. Se estima que la producción máxima o en su plato de producción del campo tengamos aproximadamente 420 a 430 millones de pies cúbicos. Traducido para que lo pueda entender la población más fácilmente, esta producción significa alrededor de 12 millones de metros cúbicos adicionales a la producción actual. Dentro del cronograma que nosotros tenemos con la empresa Gazprom, está establecido que las actividades inician a partir del año 2019. Entonces al inicio, con los primeros pozos, tendremos una producción seguramente que va a ir aumentando conforme vamos teniendo la mayor cantidad de pozos. Gracias. Gracias.